Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, observando el huracán que se ha formado en torno a la recientemente estrenada película de Barbie desde el mismísimo Ojo de la Tormenta. La que has liado, Greta Gerwig, la que has liado. Y es que, debido a esta producción, han estado corriendo ríos y ríos de tinta digital y algunos son realmente imposibles de ignorar. Es por esto que hoy quiero precisamente detenerme en uno de ellos y haceros de paso una pequeña review personal de la película de Barbie mientras lo respondo. Lo que voy a responder ha salido de la cuenta de Instagram Abrazo Grupal, una cuenta progre con todo el pack premium de LGBT, feminismo y sororidad. Esta cuenta publicaba un post la semana pasada que empezaba de esta forma. Barbie, ¿por qué hay tantos Kens barra hombres enojados con la película? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Y es que sí, aunque esa película en un primer momento parecía que podría ser una sátira o burla para con el feminismo, ha acabado siendo todo un panfleto feminista. Uno mejor hecho y con más gracia que la mayoría de producciones woke, pero aún así, un panfleto feminista. Y la sátira está, pero es hacia la propia muñeca de Barbie y todos sus accesorios, incluidos los Kens. En serio, coged todo lo feminista que os podría parecer la película por las promos y multiplicadlo por 15. Así de feminista es. En concreto, es una película repleta de feminismo rosa, pijo cuqui ideal para feministas pijas, del estilo de Irene Montero o Leticia Dolera. Eso sí, yo he visto muchas reacciones a la película. Reacciones de todo tipo, pero ira masculina, ¿lo que se dice ira masculina? Más bien poca, por no decir tirando a cero. Incluso gente susceptible por los progres de caer en esto, como nuestro querido Soul, simplemente la ha calificado como un chiste para mujeres. Vamos, que cuando los hombres ven retratos, como los que se les hacen en esta película de Barbie, simplemente miran para otro lado, entendiéndolo como una cosa de mujeres. Reacción mucho más madura que las de todas estas feministas wow, que montan en cólera y cancelan películas cuando no les gusta cómo se ven las mujeres en ellas. Pues todo esto y mucho más es lo que vamos a analizar y comentar de la mano de esta publicación. Adelante con la intro. Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos, salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos, y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Dado que voy a responder un post que analiza elementos de la película, es obvio que algunos spoilers van a ver. Yo lo dejo avisado. Pues a pesar de todo, la película de Barbie es divertida si consigues que el panfleto feminista no te andes sacando de la trama por sus constantes mentiras, exageraciones y falacias. La trama en sí tiene un aire a otras películas que utilizan un mundo ficticio y plano como base para una crítica a la sociedad. Por ejemplo, Pleasantville, en la que un jovencísimo Tobey Maguire es transportado junto con su hermana al mundo de una telecomedia en blanco y negro de los años 50. Allí le descubre a sus habitantes conceptos del mundo real, como el sexo o el dolor, expandiendo así su conciencia de personajes planos de telecomedia, lo cual inicia una revolución que hace que ese mundo comience a pasar gradualmente del blanco y negro al color. Pues aquí la cosa va un poco por este camino, un mundo ficticio que a medida que avanza la trama va sufriendo cambios hasta subvertirse por completo, aunque me quedo con la descripción que hace Javier Bilbao en Ideas de la Gaceta de la Iberosfera. Entonces, un nubarrón se cierne sobre este paraíso feminista, cuando la protagonista comienza a tener pensamientos depresivos y a mostrar signos de deterioro físico. No como cabría esperar por llevar esa vida vacía y muelle, sino porque, según nos explican, la niña que juega con ella en el mundo real tiene problemas, así que Barbie deberá viajar a nuestra dimensión para desfacer el entuerto. Oh, entonces es como Matrix o el show de Truman. No, recordemos que es una parábola feminista. Aquí lo positivo es el mundo de mentira y alienación, y lo problemático es el mundo real, como si Cifra hubiera ocupado el lugar de Neo. Sí, amigos, este es el nivel del panfleto feminista del que os hablaba, un panfleto feminista de más de 140 millones de dólares, uno que utiliza los mismos argumentos y falacias para sostenerse que la feminista promedio de Twitter. Como que este es el target principal de la cinta. Y entre estas feministas pop están las de la mencionada cuenta de Abrazo Grupal, que escribían los siguientes sobre la cinta de Greta Gerwig. Por fin, después de una de las campañas de marketing más atractivas de la historia de Hollywood, estrenó Barbie, la tercera película de la directora Greta Gerwig, coescrita con su pareja, el también director y guionista Noah Baumbach. El filme ha revivido la taquilla e iniciado conversaciones que muy seguramente se mantendrán vigentes y relevantes durante los próximos meses. Lo de una de las campañas de marketing más atractivas de la historia se lo paso porque ninguna de estas chicas es de España. Sigamos. Una de esas conversaciones es la de que los hombres, usualmente cis y hetero, que sintieron una enorme repulsión y, yo diría, incomodidad al ver la película, que menciona un puñado de veces la palabra patriarcado y señala las dinámicas de género que son injustas para todo el mundo, sobre todo para las mujeres. Eso es justamente el problema por el cual el feminismo y el progresismo están cada vez más en caída libre, porque cogen todos los espacios de ocio y diversión como el cine, las series y los podcasts y los inundan de su discurso cargante, recriminatorio y cansino. De vez en cuando sale un producto medianamente entretenido como esta película, pero la mayoría del tiempo son esa anciana insoportable que va por la calle diciéndoles a las parejas que no se besen en público y a los niños que no corran con el monopatín. El intelectual, oh, como ha perdido sentido esa palabra, de ultraderecha Ben Shapiro, le dedicó un vídeo de casi 43 minutos a destruir o intentar destruir Barbie, llamándola una de las películas más woke que he visto. ¿Vario creador de contenido de nuevo hombres cis hetero tardó más en llegar de la casa de cine? Ja, ja, ja. ¿Hablas de que la palabra intelectual ha perdido sentido en el mismo párrafo en el que no sabes ni conjugar los verbos? Oh, eso tuvo que doler. A su casa, que en publicar reseñas dejando claro que el mensaje de la película les parecía forzado, anti hombres y progre, palabra que no sé por qué usan como insulto. Desde cuándo progresar es malo. Que el wokeismo meta un mensaje feminista en Barbie es forzado porque hasta hace 10 minutos Barbie era todo lo opuesto al feminismo para los progresistas. Hasta ayer, Barbie era el símbolo del patriarcado. El que tengo acá colgado. El estándar de belleza inalcanzable. El epítome de la superficialidad y la obsesión por la belleza. Sobre esta idea se han escrito ensayos furibundos al respecto. E incluso fue el centro de uno de los capítulos más famosos de los Simpsons, el de Stacy Malibu. De hecho, esto es algo de lo que pueden dar cuenta incluso miembros del bando feminista como Barbie Japuta, a quien la mismísima Mattel le tiró su cuenta de Facebook de más de 10 años en la que hacía el personaje de una Barbie feminista porque no querían que su muñeca se asociase al movimiento. Pero ahora se supone que Barbie lleva toda la vida siendo feminista. Pues vale, disfrutad de vuestro delirio, pero ni de coña esperéis que os acompañemos en él. No digo que no se pueda coger algo que no es feminista y convertirlo en feminista, pero una cosa es eso y otra actuar de repente como si siempre lo hubiese sido. Y en cuanto a lo de extrañarse de usar progre como insulto, porque progresar es bueno, vuestro progresismo es al progreso lo que carterismo es a carteras. Desde que vuestra ideología se ha extendido por el mundo, sitios como las universidades separan a las minorías de la gente blanca para construir espacios seguros. Transportes como algunos autobuses o trenes tienen secciones exclusivas para mujeres y otras para hombres. En el estreno de películas como Black Panther 2, movimientos afro exigían sesiones de la película exclusivas para la gente negra y que tenían que ser pagadas por la gente blanca. Vuestra ideología nociva nos pretende devolver al segregacionismo americano de la primera mitad del siglo XX, pero ahora ampliándolo también al sexo y a la orientación sexual. Por eso ni tan siquiera os llamamos progresistas, tan solo progres, porque vuestro progreso nos hace ir hacia atrás. Siendo honesto, entiendo por qué una narrativa como la que Gerwig presenta en Barbie resulta incómoda para tantas personas. La directora identifica con mucha claridad conductas que la mayoría de los hombres yo incluido tenemos súper normalizadas, como el mansplaining y la inhabilidad de compartir los espacios de toma de decisiones. Se siente raro sentarte y sentir que la película que fuiste a ver para pasar un buen rato se convierte en un espejo de las cosas que haces mal y las cosas en que eres cómplice de la desigualdad de género. Pero es una excelente oportunidad para que los hombres hablemos de estas cosas y cómo pretendemos enfrentarlas. Por eso creo que esta película no es nada más brutalmente entretenida, sino que usa ese atractivo para seducir al espectador en una reflexión bastante compleja sobre cómo nos relacionamos entre personas de distintos géneros y qué puede cambiar. Insisto, la práctica totalidad de las personas cuando vamos al cine queremos pasar un rato divertido, no que nos echen un sermón. Que esa sea la estrategia troncal del feminismo y del progresismo hoy día explica por qué cada vez estos causan más rechazo. Y sí, sé que la película está siendo un total taquillazo porque por primera vez y aunque sea en base a la manipulación sensiblera típica del feminismo, el target era el adecuado y no se metió sermón feminista en una peli de acción o de superhéroes, cuyo target son los hombres. Ya volveremos a hablar del rechazo que provoca el feminismo en la audiencia objetivo cuando se estrene de Marvel. Y por otro lado, no me vengáis con la igualdad y la inhabilidad de compartir espacios mientras defendéis una película en la que esas ideas son un chiste. Porque cuando Barbie consigue acabar con la rebelión patriarcal de los Kens durante la reconciliación, estos le piden a Barbie y presidenta formar parte del poder judicial, puesto que el mundo de Barbie es un matriarcado total en el que las mujeres se ocupaban de absolutamente todo mientras los hombres son meros complementos y objetos. Y la Barbie, presidenta, responde tres carcajadas que no, que tampoco se pasen. Es decir, en vez de transformar Barbilandia en un lugar armónico, vuelve a la situación inicial tan solo con una pedida de disculpas más o menos mutua de por medio. Abrazo grupal, yo sé que os encantaría vivir en un mundo así, pero también sé que un mundo así no sería igualitario ni de coña. Además, creo que hay algo muy liberador en el discurso de esta película. En ese sentido, coincido con el escritor y creador de contenido Adrián Chávez cuando dice que Barbie solo es una película anti-hombres, si crees que las cosas que parodias son inherentes a ser hombre, lo cual no habla muy bien de ti. La película no ataca a los hombres, sino a las cosas que nos han enseñado a hacer para comprobar que somos suficientemente machos. Los mecanismos que utilizamos para acceder al poder y concentrarlo, y las instituciones que hemos creado para mantener las cosas tal y como están. No imagina un mundo sin nosotros, sino que propone una solución. No diré cuál, pues la película acaba de salir para tener relaciones distintas entre Todex. El argumento de que la película no ataca a los hombres, sino a sus malos comportamientos es falaz por un motivo. En el mundo de Barbie, los hombres actúan como un rebaño, como un todo. Aunque tienen diferentes personalidades y algunas rivalidades, cuando la norma ser complementos de las mujeres, todos lo son. Pero cuando le dan la vuelta a la situación e instauran el reino de Ken, todos se suben al secarro. Bueno, con la excepción a medias de un único personaje, el de Alan, interpretado por Michael Cera. Si vas a venderme que tu película no es anti-hombres, entonces no metas a la totalidad de la población masculina en tu mundo ficticio en el mismo saco. Pero creo que el señalamiento de las dinámicas de género patriarcales no es lo único que está incomodando a muchos vatos en salas de cine de todo el mundo. Creo que hay algo aún más grande, y es que esta película no se trata de nosotros de ninguna forma. O sea, hay un mensaje bien importante sobre la vivencia de la masculinidad, sobre eso quisiera escribir más adelante. Pero Barbie es claramente sobre las mujeres, la experiencia con la feminidad y las relaciones que ellas sostienen. Y a los hombres nos han enseñado a no conectar con historias femeninas, mientras a las mujeres y disidencias de género se les exige que conecten con narrativas protagonizadas por hombres y cetero porque son universales. Aquellas que se cuentan desde la óptica femenina han sido confinadas a un nicho a plataformas menores pensadas solamente para ser consumidas por mujeres. Vamos a ver, o la película tiene un mensaje importantísimo sobre la masculinidad que los hombres deben ver, o los hombres no tienen nada que ver con la película. Aclaraos porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Y en cuanto a lo de que los hombres nos han enseñado a no conectar con historias femeninas, wow, sencillamente wow. Esta gente va de lo más radicalmente feminista que pueda existir, pero pretenden hacer de cuenta que historias como Alien, Kill Bill, Resident Evil, Tomb Raider, Dino Crisis o Mad Max Fury Road no existen. Porque entonces tendrías que admitir que la mayor parte del público de todas esas sagas es masculino y claro, eso les desmontaría el discurso. Querido hombre que me lees, ve a ver Barbie, no vayas esperando que se trate de ti, porque no va a suceder, pero ve dispuesto a escuchar, a verte reflejado en los mejores y peores momentos de cada uno de los gents, a recibir el mensaje potente que tienes sobre la forma en que el género funciona en nuestra sociedad, a conectar con un lado de ti que te enseñaron a reprimir, a ver cosas distintas que no se parecen a lo que usualmente consumes, a reírte y cuando salgas, felicidades. Ya viste una película escrita y dirigida por una mujer. Hay muchas otras mujeres y disidencias de género contando historias interesantes, y estoy seguro que podrás aprender mucho de ellas y convertirte en un mejor Ken, digo, hombre de lo que eres ahora, con alma, sin presión y sin tener que demostrarle a nadie que eres bien vato después de todo. Acuérdate que eres suficiente. No podía faltar, no podía faltar un llamado a los hombres para que se deconstruyan y acaten sin rechistar todo lo que el feminismo tiene para imponerles, que no es poco. Y si no, es que eres un misógino y punto. Claro que sí. Ya que esto era todo lo que el post tenía que ofrecer, vamos a ver ahora algunos de los comentarios que ha suscitado. Literalmente he visto miles de estos posts en páginas feministas y progres, sin embargo, no he encontrado ningún hombre que se sienta ofendido con la película, XD. Está bien si quieren seguir discursos en pro de lo que quieran, pero mentir de esta manera generando un escenario ficticio con gente ofendida por películas que ni verán, me parece completamente fuera de lugar. Vaya, pues parece que no todos los comentarios están de acuerdo con la publicación. Y es lo que decía al principio, yo no he visto a ningún hombre furioso con la película. Que no están de acuerdo con el mensaje, por supuesto. Que no les interesa la película, muchísimos. Pero furiosos y ofendidos con la película, pues ninguno. Abrazo grupal, dejad de fabricar hombres de paja como si fuese Ismatel fabricando Barbies. Que estos no son juguetes. Es que incluso los hombres más críticos con los mensajes, como los de esta cinta, están siendo indulgentes respecto a ella. El tuit de Soul no os parece suficiente prueba, pues aquí tenéis la opinión de mi compañero, libertad y lo que surja. Llevar a ver a tu hija. A ver Barbie es lo peor que puedes hacer. Vas a conseguir que se vuelva una floja victimista que culpe de absolutamente todos sus males a los hombres. Sin embargo, yo quiero verla una y mil veces. A mí me encanta. Yo quiero más calla. Yo quiero ver más chorradas progreso. Soy una persona que se dedica a comentar las verdaderas chorradas que acaban diciendo estas personas. Entonces, una película así, que constantemente me está tirando cosas sin críticas al patriarcado y demás chorradas, es que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. La película tiene chistes buenos, eso es indegable. Te vas a rir muchas veces. Eso sí, vista global no tiene mucho sentido. La trama flojea por todos lados, se soluciona en un de sus máquinas, al final hace muchísimas aguas. Pero te vas a ir riendo muchísimo por el proceso. Y al final, la moraleja de la película es que el bueno, el feminismo es lo mismo que el machismo, solo que al revés, igual de dañino. Pero no tanto, porque realmente las mujeres cuando están en el patriarcado del mundo de Barbie están todas felices, pero los hombres están todos tristes y amargados. Entonces al final lo que te dicen es que puestos a elegir, bueno, pues las protagonistas eligen el matriarcado porque les conviene, pero en global, pues casi que mejor patriarcado que todo el mundo sale ganando. Las feministas te venden esta película como una sátira súper inteligente y al final, en el fondo, solamente es un recopilatorio de los 10 tweets feministas más casposos que hay, puestos de forma totalmente explícita y sin sutilezas. Y una construcción del mundo, vista desde los ojos de Irán Chuvarela. Es un absurdo, es ridículo, no se parece en nada a la realidad, pero se parece mucho a Twitter. La verdad es que toda la razón en lo de Twitter. De hecho, hay una escena que condensa todo ese pensamiento de Charo con exceso de redes sociales que hay en la cinta, la escena del discurso. Resulta que cuando Barbie regresa a Barbilandia con la gente del mundo real, tenemos una escena con un discurso, como iba a faltar en una película feminista, un buen discurso para que te quede claro lo difícil que es ser una mujer y que condensa a la perfección todo el discurso victimista y quejica de las feministas en Twitter. Se supone que tiene que encantarte ser madre, pero no puedes hablar todo el día de tus hijos. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso está mal. Tienes que estar delgada, pero no demasiado. Es demasiado difícil, demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te da las gracias. Primero, este discurso habla como si ser un hombre o ser un humano en general no fuese una experiencia contradictoria. Segundo, claro, se llama equilibrio, ni un extremo ni el otro. La idea es moverse por la zona intermedia. De hecho, voy a mostraros a alguien que sí se ha molestado con la película. Soy mujer, bisexual y la pelea de géneros que incentivó la película me disgustó igual. No soy un hombre cis hetero y me molestó. No creo que esta persona sea precisamente un hombre, que por cierto, esta usuaria dejó otro comentario dándome la razón en algo que ya he dicho. ¿Por qué dicen que la película no se trata de hombres y los mencionan y se burlan de ellos a cada momento? Ha sido el único comentario que lo ha hecho. A los hombres nos han enseñado a no conectar con las historias femeninas. Todos los hombres tienen heroínas femeninas, digamos. Solo los pseudo-progres buscan ese problema inexistente de que los hombres odiamos los personajes femeninos. Lo reconozco. He puesto este comentario solo para volver a regodearme en tener razón. Pero no os preocupéis por esta disidencia inesperada, porque los que sí están de acuerdo con la publicación de Abrazo Grupal tienen el contraargumento perfecto. Y también muchas mujeres con misoginia internalizada están criticando la película. Es triste, de verdad. Bueno. Porque recuerda, los progres son dueños de la verdad absoluta, así que aunque estemos hablando de cine, hay opiniones correctas y opiniones equivocadas. ¿Qué es eso de la subjetividad y los gustos personales ingredientes de un guiso? Sinceramente, ¿a quién aún le importa lo que piensan los hombres? Me caes mal. De verdad os digo que esta turra con que los hombres no tienen nada que ver con la película está siendo cancina por encima de sus posibilidades. Por lo visto, los hombres no tienen derecho a opinar sobre la película de Barbie, porque esta película no tiene nada que ver con los hombres, a pesar de que la mitad del elenco tiene la función de retratarlos como colectivo. Pero esta película no tiene nada que ver con los hombres. Seguramente todos los cámaras, técnicos, editores, dobles, especialistas en efectos especiales que han ayudado a hacer esta cinta posible han sido todos mujeres. Así que ya sabéis, una mujer tiene más derecho a hablar de una peli donde no se pretende representarla para quejarse de ello, que un hombre a opinar de una peli donde sí se le representa. Está en la obsesión por contentar al público formado por las mujeres que escriben estos comentarios que llegan a meter una escena que no tiene ningún tipo de sentido. Cuando Barbie y Ken llegan al mundo real, concretamente a California, y comienzan a pasear entre la gente, un hombre le da una cachetada en el culo a Barbie, lo cual hace que Barbie se enfurezca, le propine un puñetazo y acabe detenida. Primero, ¿una mujer detenida en progreformia por golpear a un hombre que le ha tocado el culo? Eso sí es ciencia ficción y no la saga de Star Wars. Segundo, en Barbilandia no existe el sexo, como mucho el amor, así que Barbie no tendría por qué sentirse acosada, ya que no sabe lo que significa una cachetada en el culo, y ni tan siquiera sabe lo que es el acoso. Pero no quitarle a las charos de Twitter la oportunidad de ver a su nueva ídola, partirle la cara a un machirul opresor, es mucho más importante que la coherencia argumental. Me hace gracia que se venda esta película como un éxito del feminismo cuando ha generado situaciones completamente contrarias a la sororidad como la siguiente. Fans de la sirenita de Halle Bailey reivindicándola por sobre la película de Barbie, diciendo que la cinta de Disney tiene mucho más mérito porque consiguió hacer el mismo dinero que el estreno de Barbie y encima con una campaña de odio en su contra. Es delicioso que esto pase contra una película que retrata los celos y la competencia como una cosa de hombres, pues recordemos que así es como cae el patriarcado de los Kems. E insisto, no para acabar en una convivencia pacífica que demuestre que han aprendido que ni las mujeres deben dominar a los hombres, ni los hombres a las mujeres, sino para volver al punto inicial de la historia, el matriarcado absoluto. Porque si alguien tiene que vivir subyugado, mejor los hombres que las mujeres. La película de Barbie es el ejemplo de algo que lleva décadas sucediendo, pero en lo que progres y feministas siempre caen como si fuera la primera vez. Ser lo más anticapitalistas posible hasta que una gran empresa les devuelve con lazo rosa algo que siempre han detestado y de repente pasan a adorarlo por arte de magia. Cuando te paras a resumir la jugada es brillante. Maravillosa jugada. Es más, esta película ha conseguido que miles de feministas anti-roles de género de todo el mundo participen con alegría en uno de los roles de género más obvios. Vestir a las mujeres de rosa. No importa que tan fuerte sea envuelto, es imposible derrotarme. ¡Soy un dios! Pero no solo eso, el fenómeno de Barbie también ha expuesto involuntariamente lo podrida que está la ola del feminismo actual. Los defensores de la igualdad real tenemos claro que esta consiste en un principio muy sencillo, un mundo en el que ningún sexo, raza o orientación sexual esté por encima de otro. Pero acaba de quedar clarísimo qué solución quieren todas esas feministas que creen que viven completamente dominadas por los hombres. No que todos vivamos en paz y armonía, sino darle la vuelta a la tortilla y vivir en un mundo en el que las mujeres dominan a los hombres. La prueba está en cómo a todo el ejército femiprogre que ha ido a ver Barbie se le mojan las bragas ante la idea de vivir en un mundo como el del principio de la película. Si tomas toda esta montaña de contradicciones progres como parte del espectáculo, la película de Barbie adquiere una nueva dimensión que la hace interesante. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.